Celebrando su cumpleaños por adelantado, le traje un chocolatito ecuatoriano. Muchas gracias. Tengo entendido que le gusta el chocolate. Me gusta el chocolate. Me chismeó un pajarito por ahí que lo conoce bastante bien que le gusta el chocolate. Y además es muy bueno comerlo. Fue como recibimos a Rafael, quien dará su único show en Guayaquil. Yo ahora solo espero que esté la gente loca por oírme. Claro, porque en esta ocasión regresa para presentar todos los éxitos musicales de sus más de seis décadas. Así como los de su último álbum, Infinitos Bailes. Un álbum que es disco de oro y que ha tenido más de 20.000 copias vendidas. Y por eso es que se planea una segunda edición. Bueno, ya estamos preparando lo próximo y parece que todo va muy bien. Y ojalá no salga tan bonito como es. Pero en esta ocasión con compositores latinoamericanos. Compositores que no quiere decir que no sean también artistas. Y vamos a hacer el mismo sistema que he hecho con los españoles, con los latinoamericanos. ¿Ya para cuándo? ¿Eso para ya para el próximo año? Bueno, yo lo grabo este año. Si te atardas al instante, si lo mires como yo... Bueno, pero hasta que salga este nuevo álbum y antes de despedirnos, voy a sacar este chocolate. ¿Quiere que cante? Yo puedo cantar. Me lleva decorista, si me lleva decorista yo canto. Me lleva decorista, si me lleva decorista yo canto. ¡Cumpleaños feliz! Le deseamos a ti, cumpleaños Rafael. ¡Cumpleaños feliz! Muy bien. El único que me va a aplaudir, por supuesto. No veas que los demás están ahí... ...sobrecogidos. Titi Aguilar, en corto. Gracias.